Cordial saludo maestro Leymartín, un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don Luis Enrique Ríos en Barranquilla y don Ricardo Bedoya en Bogotá. Lo que nos enseña el maestro Pedro H., las palabras del sabio son respetadas. Y a propósito de salud, tenga horarios precisos para comer. Recuerde que la salud sana es la perfecta combinación de sol, aire, nutrición, agua y recreación. Sí, como es esto de cierto, ¿no? El sol, el airecito que esté puro. Acá el de Bogotá lo tienen envenenado los transmilenios. Nutrición, ay, entre mejor coma ideal, que sea del cultivo a la olla, en cambio de estar comiendo chatarra todo el tiempo. Todo con moderación, todo con moderación. Pero entre más natural sea la comida, mejor jugo natural, frutas, verduras, por favor, agua. Ojalá que el agua sea pura, buena, potable. Recreación, recreación, que haya descanso. Eso sí que necesito yo, pero bueno. Ay, Dios mío, dentro de unos días, tal vez no pueda con días, pero una semana me voy a ir para Melgar. A mí me encanta ir a Melgar. Me voy a ir unos ocho días. Y siempre voy a Cafán de Melgar. Ay, se pone uno a desayunar ahí a orillas de la piscina. Venden allá el desayuno que es tamal, con pan, queso, chocolate y fuera de eso le dan a uno jugo. Y el almuerzo, eso es bagre en salsa, arroz, ensalada, papa pelada. Fuera de eso le dan a uno postre. Por ejemplo, ese postre de brevas con arequipe. Mejor dicho que da uno como para irse a la sala de televisión a una siesta. Oígame, a propósito de salud, hay una información que es preocupante, pero que hay que leerla. En mi proceso de buscar y buscar información, entonces hay una información que hay que leerla porque hay que cuidarse más. Hay que cuidarse más. ¿Por qué una persona fuma si sabe que le afecta la salud? Porque eso tiene una cosa que se llama nicotina, que es adictiva. Y los que fabrican los cigarrillos saben que eso es una adicción y que el cuerpo reclama el cigarrillo. Entonces, complicado ese tema, ¿oyó? Pero se dice ya que el cáncer sería la principal causa de muerte en el futuro. Un estudio de The Lancet advierte que la enfermedad ya es la primera causa de muerte en países ricos y que en unas décadas podría replicarse en todo el mundo. La revista Semana conversó con Marión Piñeros, miembro de la International Agency for Research of Cancer, y ARC sobre la situación en Colombia. Esta entidad se llama Agency for Research on Cancer, IARC por sus siglas en inglés sobre la situación en Colombia. Y contesto, el mundo está presenciando una nueva transición epidemiológica entre las diferentes categorías de enfermedades no transmisibles, pues las cardiovasculares ya no son la principal causa de muerte en algunas zonas. Así, Guiles de Genaiz, profesor emérito de la Universidad de Laval en Quebec, Canadá, y autor de un nuevo informe global publicado por la revista médica The Lancet, anunció que el cáncer ahora es la primera causa de muerte en los países de altos ingresos. El estudio siguió a más de 160 mil adultos en países de ingresos altos, medios y bajos, durante el transcurso de una década, desde el 2005 al 2016, entre ellos Colombia, y determinó que las personas en las naciones más pobres tenían un promedio 2.5 más probabilidades de morir de enfermedades del corazón que aquellas que vivían en las naciones más ricas. Oígame, en países como Colombia se determinó que en las naciones más pobres hay un promedio 2.5 más alto de probabilidad de morir de enfermedades del corazón frente a las personas que viven en los países o en las naciones más ricas. Si bien la enfermedad cardiovascular sigue siendo, por ahora, la principal causa de mortalidad entre los adultos de mediana edad, con un total del 40% de las muertes en todo el planeta, este ya no es el caso de los países con ingresos altos, donde el cáncer ahora mata el doble de personas que el corazón. Según los investigadores, este cambio obedece a una mejor prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, mientras que las estrategias para prevenir y tratar los distintos tipos de cáncer, además del control del tabaco, aún no son suficientes. El informe encontró que para 2017 el cáncer ya era la segunda causa de muerte más común a nivel mundial, y representa el 26% de todos los fallecimientos actuales. Sin embargo, las cifras podrían crecer, pues a medida que las tasas de enfermedades cardíacas continúan bajando, el cáncer podría convertirse en la principal causa de muerte en todo el mundo en unas pocas décadas, dijo Dagenais. Los autores también reconocieron algunas limitaciones. A pesar de ser los únicos estudios que involucran hasta ahora 21 países en un estudio de cohorte, consideran que hay que tener precaución en generalizar los resultados, en particular porque no incluye datos del oeste de África, norte de África o Australia, y el número de participantes del Medio Oriente es modesto. Datos un reto de los países en desarrollo. Aún así, las investigadoras Stephanie Rich y Sarah Weill, también coautoras del trabajo, consideran que los resultados pueden ser aplicables y sobre todo útiles para medir los retos sobre el cáncer en el mundo. La necesidad de recopilar datos similares para formar políticas en una gama más amplia de países es claro, mientras que mejorar las opciones de estilo de vida y modificar sus determinantes sociales y comerciales sigue siendo un desafío, dijeron Marión Piñeros, consultora de la sección de vigilancia de la International Agency for Research on Cancer, la única agencia de las Naciones Unidas que tiene como misión trabajar por la prevención de la enfermedad, coincide con las expertas. Es necesario que los países tengan información propia para que puedan plantear soluciones eficaces. En los países en vía de desarrollo hay mucho menos disponibilidad de información y registros que en los países desarrollados, dijo esta científica. En estos momentos, según explica, en América Latina hay 90 registros de cáncer de base poblacional y de esos de alta calidad solo hay 28. En Colombia los registros existentes son 6. Están en Antioquia, Barranquilla, Pasto, Bucaramanga, Manizales y Cali. Tienen muy buena representatividad de la variabilidad geográfica, pues cubren 20 o 25% de la población. Eso es bueno, pero de alta calidad solo hay 4. Y si uno suma esa población y la compara con la que están cubriendo, queda en evidencia que solo es un 10%. Para mejorar la calidad, Piñeros explica que faltan varias cosas. En primer lugar, poder entrar a todas las instituciones a recabar información, pues a veces hay algunos indicadores que quedan en blanco. Si en una ciudad hay 20 instituciones y yo solo entro a 15, pero me faltan todas en las que hay especialistas en tumores hematológicos, pues analice la información, no tendré nada. Para ella, falta colaboración entre las instituciones, pero también más personal especializado. A esto se suma la necesidad de revisar las historias clínicas de los pacientes con más juicio. Recoger los datos no es sencillo, porque los pacientes suelen ir a diferentes instituciones, hay que buscarlos en todas y eliminar el duplicado para no caer en imprecisión de registrarlos como nuevos. Por eso, en la medida en que la calidad de todas las bases poblacionales mejoren, las estimaciones del Instituto Nacional de Cancerología en cada departamento para al menos 15 tipos de cáncer serán más precisas. Hay que trabajar en eso, pero también en que haya más cobertura, concluye la científica. Radiografía del cáncer en Colombia. Para piñeros, otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que el perfil del cáncer en Colombia está cambiando. Hoy en día, los que tienen más incidencia sin tener en cuenta el género son los cánceres de mama, próstata, colon, recto, estómago y pulmón. Y en la mortalidad está de primero el de estómago, pulmón, colo y recto, y en otras posiciones, mamas y próstata. Según la experta, Colombia cuenta con un buen sistema de estadísticas vitales, y los indicadores de mortalidad que procesan a partir de las bases de datos que tiene el DANE son acertados. Las tasas son intermedias, y en términos de la supervivencia, hay pocos estudios comparativos a nivel mundial que permitan medir con precisión cómo está el país comparado con el resto. Sin embargo, hay algunos datos preocupantes. En Colombia, el 97% de la población está afiliada al Sistema General de Seguridad Social. Pero si uno mira la supervivencia, tenemos una brecha muy grande frente a países como Estados Unidos. Tenemos algunos cánceres donde realmente la supervivencia deja bastante que desear, y ahí hay una necesidad de investigar más qué es lo que está pasando, dice la doctora Piñeros. Para ella, hay que ver en términos de protocolos de manejo qué está pasando, y si la fragmentación en el sistema de salud está afectando la posibilidad de dar un tratamiento integral a los pacientes con cáncer, ¿por qué está aumentando? El cáncer es una enfermedad multicausal. Intervienen muchos factores, y por eso es difícil asignar una causa única, el aumento de muerte. Gran parte del incremento obedece a los cambios demográficos. La población está envejeciendo cada vez más, mientras que en otros, la población sigue creciendo. Pero otro factor importante tiene que ver con los hábitos y el estilo de vida. Hoy en día somos más sedentarios, hay incremento de la obesidad, exposición a los factores de riesgo, el hábito de fumar y comer comida chatarra, dice la doctora Piñeros. Todos estos comportamientos han sido relacionados con un riesgo potencial de cáncer. Sin embargo, los estudios demuestran que casos como el de la obesidad van en aumento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el mundo hay 18 millones de casos nuevos cada año, lo que significa que cada día se diagnostican 50.000 cánceres en todo el mundo. Para 2040, la estimación es que habrá 29 millones de casos nuevos. A propósito del cáncer, qué gran instituto, el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, qué científicos. He visitado ese instituto por asuntos familiares y cómo tratan a las personas, qué ciencia, qué colaboración, qué orden, la manera como respetan los turnos de las personas sin que haya influencias externas y maliciosas. Cuídese mucho, trate de dejar de fumar, aun cuando los que fabrican el cigarrillo saben que la nicotina quiere volver a usted adicto y lo vuelve. Coma sano, haga deporte, camine. Bueno, eso era todo por el día de hoy, maestro Leymar. Tiene el curso, así se habla en público, ya está en videos. Lo está comercializando una empresa que se llama Udemy. Pide el link y con mucho gusto se lo envío. Conferencistagermandias.com Conferencistagermandias.com O al WhatsApp 322-218-7567 Era todo por el día de hoy. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa.